La contaminación era evidente y es que tener una empresa de esta envergadura como vecino ha generado consecuencias importantes para aquellos que viven en la población El Triángulo. María vive hace más de 20 años en este lugar y ha sido testigo de la conflictiva relación con la empresa. Yo me quiero ir, porque yo vivo en la esquina y la contaminación en la noche es como si usted tuviera el gas prendido dentro de la casa. Mismo anoche echaron a caminar esa cuestión que tiene la industria, la zona ajena no se escuchaba ni la tele, a todos los chanchos que no dejaban ni dormir y el olor, más encima que el olor y más encima la contaminación de basura que vienen a botar, así los guarenes andan dentro. Por eso, para María la idea de salir de este sector es más que un sueño que debiera concretarse pronto, ya que la municipalidad, la intendencia y la misma empresa nacional del petróleo iniciaron en enero del 2015 un plan de sustentabilidad que pretende relocalizar a estos vecinos. Pero, ¿cuáles son los avances de Hualpén Suma? ¿En qué etapa se encuentra este proyecto? Hemos estado revisando la documentación, hay un equipo de profesionales multidisciplinarios quienes están trabajando con las familias y están viendo caso a caso, juntando la documentación, constituyendo los comités de vivienda, ya los primeros días de marzo se constituyeron estos comités, que son quienes finalmente van a llevar el proceso adelante. A fines de abril debieran iniciarse los procesos restantes para comenzar con la relocalización, es decir, concretar la búsqueda de terrenos e iniciar subsidios que ayuden a financiar las nuevas viviendas. Sin embargo, aún existen familias y que pese a la ayuda no quieren abandonar lo que ha sido su hogar por años. Para conocer en detalle los porcentajes de quienes están a favor de la relocalización, es que el equipo del proyecto continúa con los trabajos para obtener cifras precisas. Hay una serie de trámites en los cuales los profesionales contratados por ENAP están colaborando con las familias para provocar este ordenamiento y que facilite la postulación a la fuente de financiamiento, la relocalización, que principalmente es el subsidio. Erradicación de vecinos que debiera concretarse recién cerca del 2018.